archivo e importar y voy a buscar una imagen que tengo por acá chivos diseño gráfico por acá y con el dragón hasta con él y decir aquí hay varios dibujos vamos a hacer de acá por ejemplo y es que vamos a hacer profesor una pregunta después que ya le hice o sea todas las formas lo separo nada más como luego para moverlo una vez que ya lo has terminado de dibujar y de copiarlo de copiar cuál en la parte del murciélago o sea con las rayitas ya lo dibujaste mejor dicho lo has dibujado ya lo terminaste sí más o menos pero sí lo mueves nomás lo colocas lo agarras del trazo y lo pasas al otro lado nada más del trazo tienes que agarrarlo como es un dibujo no tiene color de relleno en todo caso dar el relleno y lo pasas al otro lado ok profesor gracias vamos a este dibujito lo voy a hacer pero adornándolo con un elixir este también lo busca en internet y lo practica este de acá en todo caso ya me avisan para enviarles al grupo las imágenes a ver esto del dibujo hay que practicarlo bastante voy a dibujar un elixir voy a darle un degradado rápidamente así un degradado que ya hemos usado también en varias oportunidades así un poco un gris con un blanco y otro gris acá menos 45 luego de otro caso 45 también aquí en ángulo 45 listo así lo vamos a lo voy a ese va a tener el fondo también este degradado ya lo hemos hecho varias oportunidades me parece bien vamos a aceptar ok voy a darle un trazo gris también por acá ya está ahora sí este lo voy a dibujar y al final voy a colocarlo acá encima este lo colocó acá encima voy a dejar un poco más pequeño ahí ya está aumentó mi zoom y lo voy a bloquear para que no se mueva no y derecho sobre el dibujo lo bloqueamos ya está y ahora empiezo a dibujarlo y nuevamente explico lo mismo vamos a empezar activo la herramienta besia besia se puede hacer con pluma ya el otro ejercicio lo hago con pluma y con besia hacemos los nodos hacemos clic clic todo esto es curva mire entonces acá clic acá es curva también entonces de frente acá clic clic esto es curva aquí el nodo a ver acá también el nodo clic es curva este dibujo está más fácil también aquí también y lo cerramos ya está como ustedes creo que lo pueden ver y con la herramienta forma inclusive si activamos ya la herramienta forma ya podemos observar todos los nodos y ahora hay que acomodar con bastante su enfócate ahí y acomoda tus nodos haces clic y lo arrastra ahí está dónde más aquí creo que está bien acá también aquí a ver vamos a aumentar aquí más arribita ya está aquí en la puntita lo que está bien acá 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 también acá falta hay que pegarlo acá ahí y listo ahora también ya tengo mis nodos colocados que continúo a ver una vez colocados los nodos que hay que hacer qué dicen ustedes darle las curvas darle las curvas no y con qué herramienta le damos las curvas dale la herramienta que nos permite a dar curvas con forma muy bien entonces empezamos es fácil en realidad una vez que ya colocaste tus nodos con la herramienta forma haces clic donde vas a convertir a curva y acá arriba dice convertir a curva haces clic ahí y ya está entonces con el misma herramienta forma ya le da lo vas colocando ahí estaba haces clic en uno de los nodos para ver los manejadores si es que quieres acomodar mejor los manejadores los manejadores que van a ayudar así a corregir y listo este dibujo está más fácil clic convertir a curva ya está y ahí lo colocamos ahí está miren no es necesario tanto ya se acomodó acá también clic curva y ya está ahí está clic esta curva si está difícil vamos a ver convertimos a curva vamos a llevarlo hasta este punto y con los manejadores hay que hacer clic al nodo para ver estos manejadores vamos dándole forma a ver y despacio con paciencia tenemos que ir dándole forma al dibujo ahí está así de esta manera esta curva si está bien pronunciada ahí está poquito acá ahí y listo miren ya está poco a poco se va dando parece difícil parece imposible que no se va a llegar a la curva pero si poco a poco el con el mismo te va a ayudar acá también hacemos clic convertimos a curva ahí y de esta manera esto se ve ahorita así por el trazo ya luego le voy a quitar y ya no se va a ver esta la línea es más en el en el panel trazo puedo redondearlo ya se va a ver redondear así que no se vayan a asustar si aparece esta puntita continuo acá clic convertimos a curva lo arrastramos acá hacemos clic en el nodo y comenzamos a darle la forma poco a poco vas dando forma así cuando las curvas son muy pronunciadas hay que tener más paciencia y llegar a al punto exacto ahí está ha pasado un poquito me parece vamos a levantar ahí está ahí está ahí está acá miren se nota no un poquito vamos a bajar acá ahí está y así jóvenes no esto se llama dibujar dibujar hay otra forma más rápida como les digo pero ella requiere de más práctica primero vamos a aprender en esta técnica de acá que es la más demora un poco más pero es más fácil de aplicar ahí está compartimos la curva hay que tratar de que sea no pegado a la imagen y para eso están los manejadores de la curva los manejadores de la curva y está listo ahí ya lo terminé de la del trazo lo arrastro esto lo voy a borrar antes de borrar lo voy a copiarle el el este el color no para explicarles cómo se copia un color para eso está la herramienta cuenta gotas de color haces clic donde vas a copiar el color y con el bote de pintura le haces clic donde va a ir el color ahí está le voy a quitar el trazo ahí está y ya lo voy a colocar acá está muy grande de todas maneras voy a tener que reducirlo de tamaño ya dibujado puedes reducirlo normal no hay problema ya está bien bien jóvenes entonces ahí hemos dibujado ahora te voy a explicar algo ya por último en los dibujos por etapas no voy a desbloquear esto para borrarlo los dibujos mayormente las caricaturas son por etapas no es una solo un solo dibujo en este caso miren esto es un solo dibujo un dibujo plano no tiene tanto detalle eh pero mayormente los dibujos tienen varias partes no por ejemplo miren voy a importar una imagen acá está con él por acá tengo beser por acá hay otro beser creo ahí está miren por ejemplo estas acá está acá tengo tres imágenes ¿no? como ejemplo para que se den cuenta ustedes esto les voy a pasar de aquí esas tres imágenes para que ustedes lo hagan este dibujo está conformado por tres etapas la etapa del fondo luego viene la etapa del de los detalles detalles 1 donde se tiene que dibujar esta parte ¿no? y la etapa de los detalles 2 donde hay que dibujar ya lo que falta y al final se agrupa ¿no? entonces normalmente los dibujos son así son varias etapas entonces tú tienes que empezar por la primera etapa por la segunda los detalles al final lo redondean los dibujos bien voy a hacer un ejemplo rápido voy a dibujar esta carita nomás y lo coloco y ya ustedes van a finalizar este dibujo ¿no? a lo como le salga ¿ya? no importa le sale no igualito ya están ustedes también que practiquen ya van practicando y van perfeccionando a ver vamos a empezar esta primera etapa entonces voy a acomodarme acá y voy a empezar a dibujar los nodos donde está Bessia puedes hacerlo con pluma y vas a ver que es lo mismo voy a hacerlo con pluma este ejemplo ¿ya? hacemos clic en pluma pluma es así y vas a hacer clic lo bueno de la pluma es que conforme vas dibujando se va viendo la línea el Bessia no el Bessia tú tienes que hacer clic y ya se conecta en cambio es la pluma no miren conforme vas dibujando ya vas viendo la línea ahí está antes el Corel no tenía Bessia perdón no tenía este no tenía este pluma el Corel no tenía la herramienta pluma le ha agregado ya le ha agregado ya le ha agregado en sus últimas versiones entonces miren es lo mismo es como si lo hicieras con Bessia igualito vamos haciendo nodos así a los nodos que necesitas de ahí le voy a dar color para que vea los nodos así y voy a redondearlo acá y cierro ¿cuáles son los colores? para que ustedes lo vean así entonces ahí están los nodos lo he hecho con pluma ya es igual la pluma es lo mismo ¿ya? la pluma es lo mismo ahora con forma ya puedes darle la forma igualito puedes agregar nodos si te faltan y de esa manera vas a hacer tus dibujos convertir a convertir ¿no? le haces clic le conviertes a curva y vas dándole forma de esta manera aumenta tu zoom activa tus manejadores y de esa manera vas dándole la forma con paciencia antiguamente jóvenes también cuando yo empecé a estudiar también no me gustaba el diseño en realidad más me gustaba lo que eran los números la programación pero conforme pasaba el tiempo vi la necesidad de aprender diseño gráfico de estudiarlo también porque se veía un futuro en el diseño hace 10, 15, 20 años la publicidad no era tanto así en diseño gráfico hoy en día sí y seguro que va a haber más todavía ¿no? entonces se tiene la tuve la necesidad de estudiarlo y hoy en día me sirve de mucho el diseño ¿no? para hacer diseños hacer diseños a otras personas a los negocios ¿no? la publicidad en las redes de las impresiones para hacer los banners las gigantografías entonces es bueno ¿no? es bueno que ustedes aprendan su diseño gráfico para hacer un negocio para hacer un negocio entonces continúo miren ya hice esta parte paciencia ¿no? paciencia tranquilos dibujen bonito ahora me voy para acá acá hago clic convertir a curva y le voy dando la curva acá ¿no? en este caso he utilizado un nodo acá en el medio para poder hacer esta parte también profesor ¿de dónde ese dibujo copiamos? ¿también lo guardamos de Google? no, no ahorita les voy a enviar ¿ya? ahorita les envío de una vez voy a enviarles entonces para ¿se los envío por acá por el chat o por el grupo? ¿cuál es más fácil que lo descarguen? por el chat creo ¿no? a ver por WhatsApp profesor por el grupo ¿no? ya voy a enviarles por el grupo un moment please muy bien están bonitos los dibujos si ustedes saben dibujar pueden hacer cualquier dibujo ya cualquiera hay dibujos no es fácil es rápido hay dibujos difíciles o en todo caso demandan de un tiempo vamos a voy a enviarles las imágenes a ver acá está de ahí está el otro también voy a enviarles a ver el de el de el dibujador de Batman el segundo ahí está bien ahí está ya ya les envío bien entonces continuamos acá prácticamente estoy haciendo lo mismo lo mismo para que ustedes se encuentran que es una vez que ya sabemos dibujar uno ya podemos dibujar cualquier dibujo claro está que hay dibujos que se nos va a dificultar va a haber dibujos en la cual tienes que pensar cómo hacerlo profesor cuál era la herramienta para poner el dibujo sobre otro para colocar el dibujo acá en el core para subirlo para subirlo algo así no es que yo dibujé primero el fondo y luego el elipse y cuando quiero poner aparece en clase claro acá le explico mire vamos a suponer que este es el dibujo que hizo y luego este ya quiso colocar el elipse ¿no? vamos a ver el elipse entonces yo este es mi dibujo yo quiero colocarlo acá y se va para atrás ¿no? eso le sucede ya sí profesor eso es ya entonces lo que tienes que hacer es esto nada más clic derecho sobre el dibujo que quieres subirlo y acá hay una opción que se llama orden y ahí hay muchas opciones que te pueden ayudar una de ellas es por ejemplo si quieres hacerlo rápido hacia adelante de la página o también hacia adelante de la capa también puede ser al hacerle clic ahí ya tú puedes ya está arriba ya la vas a poder colocar ahí está ¿no? bien clic derecho orden ahí vas a encontrar las opciones gracias profesor ya muy bien entonces el grip muy bien seguimos acá dándole la forma a los dibujos traten de usar su zoom también para que sean más precisos así ¿no? bueno voy a llegar hasta esta partecita nada más hoy día voy a hacer dos reuniones nada más para que ustedes ya hagan sus dibujitos practiquen necesito que practiquen porque la próxima clase entramos a otras herramientas ya más no más este que te van a ayudar a hacer ya tus banners tus gigantografías vamos a hacer un diseñito bonito a ver acá también clic ahí está no están tan fáciles estas curvas hay que precisar acá acá también clic convertir a curva ahí ahí miren ahí acá tenemos que emparejar acá este nodo tengo que jalarlo un poco más arriba ahí porque se está haciendo ya una algo que no va con el dibujo ahí es ya está ya sé ya vamos a poner voy a terminarlo cada más clic curva ahí está clic curva y ahí está listo bien jóvenes entonces ahí tú tienes la primera parte vamos a poner que ya lo terminaste es la primera parte dale el color ojo estos dibujos que te he dado tienen que tener el mismo tamaño por eso que no lo al momento de importar miren al momento de importar lo haz así archivo importar al momento de importarlo no lo dibujes simplemente haz clic y ya va a salir del tamaño real y así hace los tres para que los tres tengan la misma dimensión te puedas ayudar bien ahora en los detalles ya viene la segunda parte ya vas a tener que dibujar los detalles voy a dibujar este detalle nada más acá tengo que hacer un nodo acá y lo cierro acá vuelvo a repetir los nodos depende del dibujante también si te ves que te sobra lo vas a eliminar sin ningún problema por ejemplo miren acá en realidad me sobra este nodo de ahí lo voy a eliminar convertir a curva este lado clic convierto a curva este lado y veo bueno no me sobra miren está ahí pero lo puedo eliminar y normal también queda miren la curva a ver porque es una curva perfecta pero si está ahí no hay ningún problema si no molesta lo que pasa es que a veces si tenemos un nodo sobre una curva a veces hace una especie de puntita y eso como que cambia entonces pero si ves que no hace la puntita no hay ningún problema ¿no? así por ejemplo el nodo estaba acá ¿no? si ves que no hace nada normal lo dejas ahí pero si ves que también está por las puras lo puedes eliminar ¿eh? acá también vamos a hacerle curva ya está acá también me parece que tiene una pequeña curva ¿eh? ya está jóvenes y así ¿no? vas a tener que ir dibujando por partes el dibujo así lo colocas captura ¿sí? ¿cómo es que usted lo hizo con pluma creado? ¿dónde pongo esa opción? con pluma es igual miren voy a dibujar acá afuera agarras pluma y dibujas clic 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 igualito es que besia solo que pluma te muestra la línea tiene una algo una ayuda más todavía y nada más de ahí dejas la pluma y te tienes que ir a forma para darle forma al dibujo nada más es igual que besia más bien es mejor que besia ¿verdad? es mucho mejor que besia ya está ¿listo? entonces aquí ya ustedes tienen esta partecita lo seleccionas capturas con cuenta gotas y le das el color y así vamos este dibujando ¿verdad? de esa manera vamos dibujando todo bien entonces está ahí ya para que practiques ¿verdad? está para que practiques todo esto ya con paciencia va un dibujando alguien que no haya entendido algo sobre el dibujo ya lo he hecho varias veces pero igual a ver algo de repente no sé cómo agregar nodos cómo eliminarlos cómo combatir la curva o cómo se empiezan los nodos pregunten a ver antes de pasarme a otro tema ¿verdad? profesor lo que pasa es que a mí me confunde o sea dónde poner los nodos los nodos normalmente miren por ejemplo acá tengo este dibujo los nodos normalmente se colocan en el punto de donde inicia una curva por ejemplo yo veo esta curva todo esto esta curva ¿no? entonces tú darás en este punto y luego acá este punto y esta línea recta tú sabes que se va a convertir a curva y hace esta curva eso hay que darse cuenta nada más así en los puntos donde empieza el dibujo o la intersección de los dibujos y si es que te sobra y te falta vuelvo a repetir lo puedes agregar ahí está voy a miren ahí está por ejemplo vamos a poner que yo me olvidé de agregar este nodo ya tú mismo te vas a dar cuenta que te va a faltar el nodo acá ¿ya? porque yo lo convierto a curva no voy a poder hacer esto entonces yo me doy cuenta que acá necesito un nodo entonces con la misma herramienta forma le haces doble clic y le agregas el nodo ahora si tú mismo te das cuenta por ejemplo de casualidad hice un nodo acá este nodo entonces tú mismo te das cuenta acá que no está de más este nodo ¿para qué me va a servir si no lo voy a colocar en ningún lado? solo que hagas esto ¿no? porque hay muchos que hacen esto la curva lo dividen en dos miren vamos a poner que así dibujamos esto lo hice acá acá también agregue un nodo también se puede hacer ojo esto también por ejemplo le agregó un nodo a este también le agregó un nodo así también se puede hacer pero miren a ver vamos a hacerlo yo agarro clic acá lo convierto a curva ya de este lado está bien ya está y acá también clic lo convierto a curva prácticamente estás haciendo dos veces ¿no? ahí está también se puede hacer ¿ven? ahora lo malo a veces es que estos nodos lo malo que a veces estos nodos miren al momento de imprimir se ve acá una especie de puntita ahí ese es el detalle que a veces hace ese entonces no es necesario este nodo entonces lo puedes eliminar le haces doble clic lo eliminas y ya le das la forma con solo los nodos necesarios igual acá ¿no? aquí también miren este nodo vamos a poner que está ahí normal si quieres lo haces así como eso le digo depende del dibujante depende del dibujante vamos a recorregir vamos a recorregir ahí está este nodo yo lo hice ahí ya entonces yo agarro hago clic convierto a curva normal te va te va a ayudar de alguna manera así acá también convierte esa curva y ya está pero vuelvo a repetir miren este hace este puntito acá ¿ya? entonces pero no es necesario tú mismo te vas a dar cuenta entonces tú dices pero voy a eliminarlo miren ya mejor queda todavía sin ese nodo por eso les digo depende como ustedes ven el dibujo y si es que ven que el nodo le sobra lo eliminan si ven que el nodo es necesario lo agregan ¿ya? ya depende lo que sí traten de hacer los nodos necesarios no nodos que estén de masa para que tu curva sea bien bien hecha se vea perfecta cuando tiene demasiados nodos la curva no es perfecta ¿bien? ¿alguna pregunta más? nada espero que hayan entendido ya ¿no? esta la parte del dibujo es muy importante y hay que practicarlo ¿no? hay que practicarlo bien vamos entonces voy a hacer una especie de introductor a lo que vamos a ver en la próxima clase que es una herramienta más todas las herramientas que vamos aprendiendo forman un conjunto en la cual te van a permitir hacer diseños el diseño no lo vas a hacer solo sabiendo elixes o solo sabiendo triángulos o estrellas o rectángulos no el diseño se basa en muchas herramientas una de ellas es lo que ya has visto todo lo que son las formas el texto la rotación el dibujo y ahorita vamos viendo el degradado ¿no? y ahorita vamos viendo una herramienta importante que es la más el power click en otros programas se llama máscara de recorte acá en coles se llama power click power click te permite recortar imágenes a la forma de una figura ¿no? y esto se utiliza bastante en la gigantografía ¿no? por ejemplo miren voy a dibujar un elixe le voy a dar un trazo un poquito grueso dibujo otro y en este elixe quiero colocar una imagen por ejemplo de un de un este de un chef por ejemplo voy a hacer una gigantografía para algo gastronómico o un plato de comida o un chef ¿no? voy a importar la imagen voy a buscar una imagen ya a ver vamos a buscar cualquier imagen por acá gastronomía voy a buscar a ver ya un plato de comida un lómito saltado ya listo entonces miren yo quisiera colocar la imagen en la forma del elixe puede ser de una estrella puede ser de un dibujo libre ¿no? lo voy a hacer también en el dibujo libre dibujo libre es que tú lo dibujes ya sea con pluma con besia voy a hacerlo con mano alzada algo rápido un dibujo libre es así por ejemplo ¿no? ya está voy a darle un colorcito para que vean que en cualquier dibujo lo puedes colocar ya depende de tu diseño voy a dibujar una estrella también y ahí ya con eso ya está bien entonces miren este dentro del elixe voy a colocarlo lo primero que tienes que hacer es importar la imagen ¿no? por eso ya te enseñé a importar importamos la imagen voy a buscar las imágenes por acá debe estar el lomito saltado acá está listo la imagen tiene que ser un poco más grande ¿no? del diseño del elixe en este caso así ya está ahí por ejemplo ya lo acomodamos entonces miren esta imagen yo quisiera que se muestre dentro del elixe o en todo caso que la imagen se recorte a la forma del elixe a la forma del elixe no es necesario dibujar dos ojo solo estoy dibujando dos para que lo veas bonito ¿no? ya depende del diseñador siempre hay detallitos que son sencillos pero hacen que el diseño se vea mejor entonces miren ¿cómo se colocamos? ¿cómo colocamos esta imagen adentro? entonces le hacemos click a la imagen nos vamos a objeto power click colocar dentro del marco eso es lo que vamos a hacer la próxima clase hoy día voy a hacer dos reuniones nada más porque necesito que hagas tus dibujos practica como trabajas seguro en el día ya a las 10 seguro ya estarás también cansado tienes tus actividades entonces te voy a dejar unos 20 minutos para que hagan sus dibujos de hoy día esto de aquí lo vamos a hacer la próxima clase pero te voy a dar un ejemplo para que puedas practicar también power click colocar dentro de marco aparece una flechita y le haces click donde quieres que esté acá en el elixe ahí está entonces el elixe recorta la imagen muestra solo lo que el elixe muestra solo lo que dibuja el elixe ahora si queremos modificar la imagen que está adentro ahí está la opción editar editar te va a permitir entrar a la imagen y moverla o en todo caso mostrar la parte que tú quieres mostrar así no puedes reducir la imagen al tamaño adecuado y mostrar partes de la imagen por ejemplo quiero que se vea el tenedor ya entonces muevo por acá ahí y finalizo acá dice finalizar y mire ya se modificó la imagen por eso que en otros programas se llama máscara de recorte porque te permite recortar de alguna manera la imagen acá por ejemplo vamos a hacer vamos a colocar la misma imagen archivo importamos acá está el lomito lo voy a dibujar así ya está y esta imagen lo voy a colocar dentro de este dibujo libre clip a la imagen objeto power click colocar dentro de marco y se hace clic sobre ese dibujo que el core le llama marco y ahí está miren entonces de cualquier dibujo puedo hacerlo a ver voy a a la estrella voy a importar otra imagen este de tumbes por ejemplo ahí está lo colocamos objeto power click colocar dentro de marco clip y ya está dentro de la estrella bien bien jóvenes entonces los dejo dibujar me envían sus trabajos de hoy día hasta donde han podido avanzar practiquen ya la próxima clase hacemos esta herramienta y a la vez vamos a hacer unas publicidades ya con todas las herramientas que vamos a aprender que tengan buenas noches nos estamos viendo la próxima clase cualquier cosita me avisan por el grupo de whatsapp buenas noches 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 Gracias.